Más adelante aún veréis más cosas que os van a sorprender. Pero nosotros mientras vamos a pasar otro vídeo sobre las pirámides y veremos una vez más Osiris, correspondencia, Orión. Es la extracción de un vídeo que me guardo precisamente para cuando volvamos a tratar algún tema sobre los antediluvianos. Es un vídeo largo. Nosotros hemos cortado unos cuantos minutos, que son los que nos iban bien precisamente para el tema de hoy. Y me gustaría que atendierais muy bien a todo lo que allí se habla, todo lo que se expone. Evidentemente veréis que quizás se habla de una proporción de años que no se corresponden con la realidad. Ya sabéis que la vida sobre el planeta Tierra tiene sólo 6.000 años, le faltan unos pocos añitos para que se cumplan esos 6.000 años. Pero bien, de eso también hablaremos en su momento y de la gran importancia que tiene ese detalle. Nosotros mientras vamos a centrarnos y escuchad bien y bien atentos en este vídeo sobre estas pirámides. Inexplicable. ¿Cómo pudieron los constructores alinear sus gigantescas pirámides con los puntos cardinales tan impecablemente? En perfecta dirección este-oeste y norte-sur. Con una exactitud no igualada por los modernos constructores. La gran pirámide parece ser un modelo matemático del hemisferio norte e incorpora el trascendental valor de pi las veces que cabe el diámetro de un círculo en su circunferencia. Está claro que lo que aquí tenemos es un avanzado sistema de matemáticas y tecnología en un tiempo que no conocía su existencia. Para lograr estos resultados, los antiguos constructores tenían que usar un neclímetro de 52 grados. Cualquiera otro no valdría. Pero no solo los egipcios conocían el valor pi. Ese valor también está representado en la pendiente de esta pirámide y en el extraño ángulo que le dieron sus constructores. En Teotihuacán, México, el lugar que los indios llamaban ciudad de los dioses. En su época, esta ciudad fue más grande que la Roma Imperial. Lo que pueden ver es una serie de estanques que llenaban de agua, cuya superficie lisa reflejaba los cielos y cuyas ondas podrían servir como anuncio de terremotos. Estos templos, en el lado opuesto, se creen que representan cuerpos celestiales. Una cosa está clara. Todo el lugar parece tener una especie de obsesión con la astronomía y la eternidad. En los equinoccios, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, estas pirámides proyectan sombras gigantes, lo que las convierte en un perfecto reloj para la medición del tiempo. Como si proviniesen de una fuente común, las antiguas civilizaciones de todo el mundo exhiben un sofisticado conocimiento de los cielos que todavía nadie ha explicado. Fascinación por el sol, las estrellas, el lento e inexorable movimiento de la Tierra determina que las constelaciones parezcan viajar por los cielos nocturnos y por las épocas. Según los estudiosos, los antiguos egipcios no tenían un gran conocimiento de la astronomía. Pero en el templo de Vendera hay muestras de su sofisticado conocimiento del cielo. Miren las constelaciones del Zodíaco, Leo, Tauro, Piscis. Y aquí, la constelación de Orión. Bobal cree que la astronomía es la llave de muchos misterios de las pirámides. Los antiguos egipcios veían en la constelación de Orión a su dios Osiris, señor de los muertos, y la vida ultraterrena. Bobal halló el reflejo de ese dios en las pirámides de Gizeh. Esto es realmente un misterio. Pequeños canales de ventilación orientados hacia arriba, para los egiptólogos no eran más que canales de ventilación, pero los astrónomos piensan distinto. Para el antiguo Egipto esto fue Rostau, la entrada al reino subterráneo, al reino del dios Osiris u Orión. Para los antiguos egipcios, Orión era Osiris, el gran dios de la resurrección. Esto es una reconstrucción del cielo en el año 2500 a.C. y fue sorprendente descubrirlo. Los canales apuntan a Orión y a la estrella sirio, que era Isis, la esposa de Osiris. En textos antiguos, Bobal descubrió que deben de haberle servido una ceremonia secreta para la resurrección de los faraones muertos, que renacían como estrellas en la constelación de Orión. Uno de esos textos dice, Oh rey, permite que atraviese el serpenteante canal, la vía láctea, hasta el punto donde está Orión. Bobal cree que Osiris tenía tal importancia que los constructores emplazaron las tres pirámides de Gizze para que fueran un reflejo terrestre de las tres estrellas del cinturón de Orión. Esa correlación fue solo el comienzo. Bobal descubrió que los antiguos habían dado nombre de estrellas a otras dos pirámides próximas. Esto le hizo entrever un plan más amplio y quedó perplejo. La constelación de Orión, el dios Osiris, estaba en el cielo y en la tierra. México, donde Teotihuacán presenta otro paralelo. Una leyenda la llama la ciudad de los dioses y sugiere que su propósito era convertir a los hombres en seres celestiales. Como ocurre en Egipto con las pirámides de Giza, los mitos hablan de la reencarnación en las estrellas. Ese es el secreto de Teotihuacán. Pero esta pirámide presenta otro enigma mayor. Cuando se excavó por primera vez en 1906, se halló una enorme capa de mica. Ahora sabemos que la mica se usa como aislamiento eléctrico. No tenemos idea de para qué la utilizaban ellos. Lo que resulta aún más extraño es que la mica procede de Brasil. Imaginemos el problema de trasladar toda esta mica a más de 2.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo? ¿Con qué finalidad? No tenemos ni idea. Tiahuanaco, Bolivia. Otra cultura perdida revela la misma fascinación por el sol y las estrellas. Hace 100 años, el arqueólogo boliviano Potsnansky observó que en el primer día de primavera el sol salía exactamente por el centro del templo. Fue el inicio de un gran descubrimiento. Potsnansky descubrió que este templo era un observatorio. Un gran reloj para medir la progresión del sol. Y podemos utilizar ese alineamiento astronómico para datar el lugar. Durante el año el sol sale cada día por un punto diferente del horizonte. El primer día de primavera un observador vería salir el sol exactamente en el centro. Estudiando el esquema de Potsnansky dedujimos que en los primeros días de invierno o de verano el sol saldría por encima de las piedras angulares. Pero no fue así. Los arqueólogos actuales dicen que los constructores cometieron un error de cálculo. Después de observar la perfección con la que se construyó este sitio con piedras de 100 toneladas sugerir que los marcadores del solsticio están mal alineados me parece increíble. lo encuentro increíble. Neil Steele hizo una completa verificación de los cálculos de Potsnansky. Midiendo el ángulo de las piedras angulares y comparándolo con las posiciones actuales de salida del sol Potsnansky calculó que Tiahuanaco fue construida hace 17.000 años. En ese tiempo la inclinación del eje de la tierra era ligeramente distinta de lo que es hoy en día y el sol habría salido directamente encima de las piedras angulares. Yo sospecho que la fecha sería más bien de 12.000 años pero eso haría que todos nos cuestionásemos completamente los orígenes de la civilización. Una civilización perdida en el tiempo dejó sus huellas en varios lugares del mundo los sacerdotes egipcios dijeron al filósofo griego Platón que una civilización así habría existido hace 12.000 años pero según la ciencia el ser humano abandonó la prehistoria hace solo 5.000 años. En Egipto el investigador John West descubrió que la esfinge de Egipto no resultó alterada por el clima de la misma forma que las construcciones del entorno erosionadas por la arena y los vientos del desierto. En vez de un desgaste horizontal la esfinge tiene marcas de erosión redondeadas y onduladas. No se necesita ser geólogo para mirar y ver lo que se debe al tipo de clima. Solo el agua cayendo copiosamente sobre las paredes del recinto pudo producir esos contornos redondeados. ¿Agua en el desierto del Sahara? Ciertamente no en tiempos de los faraones. Para eso hay que trasladarse a finales de la era glaciar. Unos 10.500 años antes de Cristo y miles de años antes de que existiesen los faraones. ¿Pero por qué entonces la esfinge tiene cabeza de faraón? La cabeza es desproporcionadamente pequeña. Desde el aire se ve que el cuerpo de la esfinge es largo y aplanado y la cabeza casi se parece a la de un alfiler. Para nosotros esto indica que ha sido tallada más de una vez. En otras palabras la cabeza se rehizo en algún momento de su larga historia. John West cree que la esfinge era originalmente un enorme león que un desconocido grupo de escultores modeló en la roca antes del 10.500 antes de Cristo. Se comenzó a erosionar cuando el final de la era glaciar alteró el clima y causó lluvias que cayeron durante siglos. Solo miles de años después un faraón habría tallado la cabeza con su propia imagen. ¿Tiene la esfinge más del doble de la antigüedad que creíamos? La teoría fue ridiculizada por los egiptólogos pero los geólogos les respondieron que los hechos estaban allí. Más extraño aún. Según Robert Bobal la evidencia astronómica sugiere que las pirámides de Guitse parecen revelar esa increíble antigüedad. La disposición de Guitse coincidía misteriosamente con la posición de Orión en el año 10.500 antes de Cristo cuando la esfinge miraba hacia Leo su propia imagen en los cielos. La puesta de Orión en esa fecha distante se correspondía exactamente con las tres pequeñas pirámides y existen muchos otros hechos difíciles de entender. Bueno como podéis ver no soy Víctor soy Ángel le estoy acompañando en la grabación de hoy como habéis podido ver esa increíble relación cielo-tierra y como sobre todo ver como lo perdidos que van los científicos con el tema de los años lo que me ha gustado mucho de este documental es como ellos mismos reconocen que realmente no saben porque pasa lo que pasa llegan a un punto de no retorno en el que no pueden explicar ciertas cosas cuando lo único que tienen que hacer es meter en la ecuación a Dios meter en la ecuación la Biblia el relato bíblico el diluvio y entonces ahí es cuando todo cuadra es cuando se abren todas las puertas como resumen pues bueno quedaros con los orificios en teoría eran de ventilación de esta de esta pirámide la gran pirámide y como van dirigidos a Osiris y a Sirius también vemos como ellos han calculado en qué época esa esa constelación coincidiría con la situación de la de esta pirámide Gracias por ver el video.